Bueno, pues contento por un lado por darle 11 puntos al equipo, que es de lo que se trata, y descontento porque este tipo de carreras a este ritmo tenía que haberla ganado, y no he estado bien, no he encontrado su chispa, me he puesto muy nervioso como un novato porque llevo tiempo sin venir a estas cosas, y bueno, me va a venir muy bien de cara a Zurich y a las siguientes competiciones, y nada, hay que aprender de las cosas. No estoy satisfecho, pero bueno, espero que el equipo mañana siga haciendo buenos resultados y vayamos para arriba.